hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy estamos en fortnite en un juego que supera los eventos de fortnite o sea que es increíble estamos con control este juego es mejor que el último evento de fortnite y la activa las cinemáticas impresionante a ver yo sé hacer algo de esto pero lo que yo no sé poner nos vamos a parís nos vamos a parís parís hostia parís vale vale vienen los aliens chaval vienen los aliens para intentar no perder vida vamos 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 gente e intentar no morir esquivar así después después imposible tío no morir pero si la tierra no se regenera hacemos una cosa que cada uno mate a los aliens que le vengan por su lado que uno se ponga en medio otro por un lado y otro por el otro vale yo me pongo en medio pero no 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 mate y pero ligar no no si tú estás al izquierdo no mate a los que están en medio que eso los mata a un palo no sé que sean mucho ayudamos vale 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 muertos vale muertos pues ahora es fácil necesitamos reunir mil de oro para cuando se pone una pura y necesitemos regenerar la tierra vale aquí ya vamos vamos matando todos que son más tontos ah me dieron no se nos están escapando los del escudo mágico no se nos están escapando no se te han escapado no mira mira que viene nada los del escudo mágico esto todos que son bastantes y es que no veo no veo nada ya me han matado y voy no vale bien bueno revivimos los dos y yo estos son mucho esto nos han reventado en la pausa cuando no venga ninguno no sé qué es que yo lo alguien con escudo tan cheta hostia si es verdad no veas no veas no puede dar una piedad a la tierra porque se acabe ya la tía es imposible matar a esos lo bueno es que si le da a continuar el juego se guarda todo el progreso a 5 de vida pero lo que pone arriba pone una ola y 80 eso que lo que han dado o nueva york que guapo sí o sea con 5 de vida no hacemos nada con 5 de vida no tenemos que dar a los bananos no al este no al cañón chaval es no compré armas primero vamos a generar a los mil de oro y yo no veo nada y no da tiempo a matarlo hostia y yo estamos jodísimos y ya no pasa nada aparecemos es imposible con dos de vida yo no sé quién se ha pasado a este juego porque es imposible y si no no ni el tío de mi vídeo se lo ha pasado y yo acabo de morir imposible cuidado pero aquí yo que es imposible no es imposible ahora no es imposible la tierra bananín nos destrozó a la tierra en el plan de bananín ha finalizado y es un el día de hoy hablaremos porque tenemos 5 de vida que se oye timo y yo pero otra si es imposible y yo que me ha caído no sé es que los baronés creo que matan de una tío unos cabrones y yo no te da tiempo a los reflejos vale en esta partida no reviváis vale revivimos por sí solo y yo mira eso no puede ser no vea bravo es imposible es imposible imposible no sé si no se había salvado continúa pero es que con 5 de vida debería regenerarse un poco tenéis que tener en cuenta que si los bananín chocan no pasa nada lo único que te mata esperate joder no vea ya lo voy a pegar no vea no me ha muerto dos tres increíble y la vida va a morir otra vez como por décima vez darle darle a finalizar no le digas que no es que con 5 de vida nunca nos vamos a pasar esto ya es totalmente imposible vamos a ver si tenemos mil de oro entre todos pero no le le damos todo el oro vernos otra vez la cinemática la vida y yo me critican y me por el mundo que por los marianos olé los marianos los humanos que los marianos no vea tomas le puedo disparar a tarde como le puede disparar yo no puedo ahora sí se escucha los disparos última partida del día alianos el plan de bananín está por comenzar yo mira estoy apuntando para el cielo vamos cuando nosotros rompemos las tierras nueva york otra vez que yo no cambia eh es que no lo hemos pasado es que no lo hemos pasado ya rompe a cambiar arriba de la tierra está nueva york ajá el día es el que no sabe de dónde está España cada uno su parte como antes pero hasta que se complique yo lo de cada uno su parte no lo veo eh a mí me está mal a todos de mi lado venga a todos de uno venga lo importante es sobrevivir hasta lo que hay y podemos ver como bananín destruye la tierra ojo que está 50 de vida todavía no le han quitado nada eh pues somos los mejores después cuando vengan las cáscaras estas las cáscaras es que esto es una mierda aquí vale bien bien eh 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 aún vamos todo bien eh vamos todo bien no se me ha escapado uno ahora no vale vale ole ole oye eh perfecto hermano ojo cuarenta y seis cuarenta y seis cuarenta y ocho que dice corre 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 mata 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 vamos que bien que bien solo 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 no hemos matado a dos si dejáis que os de las bolas de nervios revistáis que quiten vida no pero aunque se choque no no quita vida no quillo estos son dos mierdas se nos han escapado mata mata creo que creo que lo mejor es no revivir no reviváis no reviváis es mejor no revivir que reviva por si solo no reviváis yo creo que es mejor no reviváis yo creo que es mejor no reviváis yo creo que es mejor eso pero es muy caro lo que que se la habéis de otra vez ya te voy a poner la 500 por ahí han pasado y que no somos millonarios eh le tiene que a 200 estaría bien nada más pero cuántas oleadas no no sé si no es imposible es que esto es lo difícil yo no me ha matado le puedes dar la apariencia y yo es muerto pero bueno eso lo de menos vamos a ver parís yo creo que en realidad no hay mucho yo creo que sólo está parís nueva york y tokyo ahora hay que matar a 50 pero antes antes no me ha ido a otro sitio porque ahora son 50 años que hay que matar por cada oleada y que me ha matado estando detrás de la puerta esto es un timón que no me dejan ni sobrevivir yo no veo el banano pero los bananos no matan, los bananos no matan la base son, son, los bananos no matan solo matan los alien, los bananos no yo vi de todas las familias del alien ya veo ellos invasión de bananos os quiera la, la tierra que se me quebra invasión de bananos es que no dejan, no dejan ni, ni, ni vivir hermano invasión de bananos esto que es invasión de bananos es y yo, yo no sabía que una invasión de bananos iba a ser tan poderosa invasión de bananos bueno, en conclusión, este juego es imposible este juego es imposible y yo, mira, ahora sale y te matan es que ve aquí, es imposible es imposible invasión de bananos pero no, no me dejan ni salir de la base es imposible es imposible es imposible y estamos sobreviviendo pero ya toma por culo la tierra está el de la próxima cuatro de vida hasta la próxima la tierra tiene que estar dañina pero los bananos no matan los aliens se han acercado los están aquí atacando como coño le van a quitar vida a la tierra bueno, toma por culo, hermano te imaginas sobrevivimos ah, bueno te imaginas sobrevivimos todo, digo, entonces bueno, nos salimos, ¿no? sí pues aquí dejamos el vídeo si os ha gustado ah, bueno, nos salimos y nos salimos